El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Has oído gritos que de un mudo callan Vas girando al mundo dejando que el sol ilumine alguno que se perdió Voy saltando piedras siguiendo un camino Y al final me pierdo cuando no te miro Sobre las estrellas tú viniste a mí Quitando mis penas al fin Te seguí Hay ciertos momentos Que voy por el mundo Buscando otros rostros Que viven en el suelo Hay ciertos momentos Que encuentro el rumbo Al mirar tu rostro que en el cielo busco Voy saltando piedras siguiendo un camino Y al final me pierdo cuando no te miro Voy saltando piedras siguiendo un camino Y al final me pierdo cuando no te miro Sobre las estrellas tú viniste a mí Quitando mis penas al fin Te seguí Te seguí Te seguí Mi Dios Te seguí Mi Dios Mi Dios Jesús Te seguí Mi Dios Gracias por ver el video.